Gracias por el cambio televidentes, muy buena noche efectivamente, como bien comentan, estamos ubicados en el kilómetro 19 de la ruta interamericana, donde justamente hace tan solo 30 segundos acaban de tapar nuevamente este sector, nuevamente es bloqueado, sin embargo en este sector lo que están haciendo es la misma dinámica de la mayoría de los bloqueos instalados este día. Prácticamente compañeros podríamos mencionar que acá están dando cierta cantidad de tiempo aproximadamente 15 o 20 minutos para que los vehículos puedan circular y nuevamente vuelven a tapar el área, acá podemos ver en la parte de abajo en el asfalto están colocando alguna especie de tablas con clavos para que los vehículos no pasen porque algunos quieren pasar de una manera pronta, sin embargo acá cada cierto tiempo se está dejando pasar a las personas y a los vehículos que estén transitando sobre este sector. Ahora bien, lo que podríamos mencionar compañeros es que justamente luego de ese tiempo que estaba transcurriendo acá donde los vehículos estaban pasando sin ningún inconveniente, justamente es este momento donde vuelven a bloquear. Esto está sucediendo en ambos sentidos, tanto de norte como hacia el sector para los vehículos que se dirigen hacia San Juan Zacatepeque, San Lucas Zacatepeque, debo corregir. Ahora bien compañeros, en este punto podemos mencionar también que las familias han salido de sus hogares y se han acercado hacia este sector. En ambos carriles también tienen instaladas algunas bocinas para tener un ambiente sano en este lugar, todas las personas lo que han hecho es salir con una bandera y salir con los silbidos para poder estar apoyando la manifestación pacífica acá en el sector. Podemos observar también que las familias vienen completas, vienen con sus hijos, vienen también pequeños y todos prácticamente apoyan esta manifestación pacífica. Así que un ambiente agradable que está en este sector, no hay ningún inconveniente, todo se desarrolla con total normalidad. Y como bien lo habíamos comentado en su momento en los enlaces anteriores, hay otros bloqueos sobre el sector. Sin embargo, en este punto de la ruta interamericana estamos instalados en el kilómetro 19, luego el siguiente bloqueo está en el kilómetro 28 en San Lucas y el siguiente bloqueo está en el kilómetro 35. Así que hasta el momento compañeros, todo se desarrolla con total tranquilidad y así es el ambiente que se vive en el sector del kilómetro 19 de la ruta interamericana. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento compañeros, no sé si hay alguna consulta en Estudios Centrales. Sí, Fernando, te queremos consultar. Has hecho un recorrido kilómetro 35, 28, 19 y también sabemos que hay un bloqueo en el kilómetro 16. Bastante complicado el panorama para todas las personas que se dirigen al occidente del país y viceversa. Es correcto, sí hay una carga vehicular considerable. Ahora bien, los vehículos que empiezan a hacer fila en este sector y en los otros bloqueos, lo que hemos visto en los distintos puntos en donde estuvimos realizando recorrido a lo largo de esta jornada es que prácticamente los automovilistas ya están conscientes de que existen bloqueos. Ya saben de que a cada dos horas en algunos bloqueos está habilitado el paso, en otros puntos a cada media hora. Entonces ellos al momento de ver el bloqueo apagan sus motores y toman considerablemente esta situación con paciencia. Luego, cuando habilitan el sector del bloqueo, todos los vehículos pasan sin exagerar ni abusar de la velocidad y todos pasan activando su claxon como manera de apoyo a la manifestación. De hecho, en el punto donde están todas las personas manifestando, ellos incluso reducen la velocidad y pasan apoyando la manifestación. Luego, pues ya retoman los carriles necesarios que están habilitados acá, que son tres, y continúan su marcha sin ninguna novedad. Así que los vehículos que se encuentran en el punto, sí, es una fila considerable. Sin embargo, pues ahora ya se lo están tomando con gran paciencia. Fernando, también escuchamos una fuerte música en ocasiones anteriores. Los manifestantes han tenido que bailar para poder pasar. Este es el escenario que se vive en este lugar, tú que estás en el punto, si nos puedes describir. Por favor, serían tan amables de moverla. Para describir la situación en este punto, las familias que han salido sobre los sectores, estaríamos hablando en el sector de Ciudad Satélite y las personas que viven a un costado de la zona 1 de Misco. Ahora bien, las personas que están acá están utilizando el espacio, el tramo carretero para jugar, para divertirse y apoyar la manifestación. Ahora bien, los automovilistas, o en este caso, los motoristas, que son los que encabezan este bloqueo, hasta el momento no se ha hecho ninguna dinámica, como ya lo hemos visto acostumbrado, lo hemos visto a lo largo de estos 13 días de bloqueos, en donde la dinámica es que ellos bailen para poder pasar. Sin embargo, en este punto no. En este punto, todas las personas están esperando el tiempo necesario para poder transcurrir y seguir su ruta. No están haciendo ninguna dinámica, sin embargo, hay bastante ambiente. Han instalado algunos equipos de sonido a los alrededores para tener ese ambiente en la manifestación. Sin embargo, el bloqueo, en este caso, de los vehículos y motoristas, todos están a la espera de que nuevamente sea habilitado el paso, compañeros. Muchas gracias, Fernando Hernández, por tu reporte a esta hora, desde el kilómetro 19, específicamente de la ruta interamericana, donde vemos también este bloqueo con una gran cantidad de manifestantes en este sector.